¡Soy el último tiempo! ¡Selix Conterri! ¡Nueve de la vida! ¡Vincia! ¡Diez de Parra para la Tumana! ¡Catorce de la Luz! ¡Incimuenta de Diego de la Costa! ¡Veinte de la Cuenca! ¡Veinte de la X-Miranda! ¡Supresentes! ¡Uno para el Fumira! 7 de Adria 8 de Raúl García 11 de Cristian Rodríguez 12 de Ángel Béteres 15 de Quintanoil 17 de Germán Quintino Entrenador Diego Pablo Aguilar Seguirá Árbitro del partido José Luis González